Los recientes atentados en Francia impulsaron y fortalecieron el discurso racista en toda Europa. Los atentados de París del 7 y 8 de enero pasado, en los que perdieron la vida 17 personas, avivaron el discurso racista y anti-islamista de los partidos de ultraderecha que se extienden sin pausa en el continente y los fortalecieron políticamente. Se trata, fundamentalmente, de conglomerados políticos como el Partido de la Libertad de Austria, la Unión Nacional Ataque de Bulgaria o el Frente Nacional en Francia. En general, los une un relato en el que son equivalentes el desempleo, las cuestiones migratorias y religiosas con la delincuencia y el terrorismo. El resultado, una construcción política e ideológica que se instaura en Europa gracias al miedo y que tiene su registro en la vida cotidiana, naturalizando la desconfianza y la actitud defensiva ante el otro, al que se percibe como distinto. Y la luz de alerta fue encendida en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, cuando los partidos de la extrema derecha del continente, que ya venían creciendo en adeptos, reafirmaron el crecimiento de su liderazgo. En aquel momento, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, calificó como un terremoto político el gran avance electoral que obtuvo el Partido Nacionalista Frente Nacional. La fuerza liderada por Marine Le Pen se posicionaba como la primera fuerza política al concentrar alrededor del 26% de los sufragios, muy por delante de los 6,3% que obtuvo en los comicios para el Parlamento Europeo de 2009, según datos oficiales del Ministerio del Interior de Francia. El pueblo soberano ha hablado, clamando que quiere retomar las riendas de su destino, declaraba la hija del xenófobo Jean-Marie Le Pen en aquel momento. Muy atrás venían los conservadores de UMP, con el 20,7% y los socialistas del presidente François Hollande, que obtuvieron apenas el 13,9%. Otro avance significativo de estas agrupaciones que toman lugar en el ascendente perímetro de los Antisistema, tuvo lugar al otro lado del Canal de la Mancha. El Antieuropeo Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, logró por primera vez desde 1906, que ni los conservadores ni los laboristas ganaran elecciones. El UKIP se quedó con casi el 30% de los votos, superando en 6 puntos a las otras dos tradicionales agrupaciones. En Alemania, está el movimiento de los patriotas europeos contra la islamización de Occidente o Pejida. También, la Alianza Nacional en Italia, Amanecer Húngaro, la Liga de las Familias Polacas, el Blahams Belang, de Bélgica, que instaló su poderío en Amberes o Amanecer Dorado, en Grecia, donde llegó al Parlamento y conserva 16 bancas. En Inglaterra, además del Partido de la Independencia, con un discurso fuertemente euroescéptico, se encuentra el Partido Nacional Británico. En países como Finlandia y Dinamarca, el populismo y el nacionalismo también han cobrado mucha fuerza. El Partido de los Verdaderos Finlandeses alcanzó casi un 13% del electorado y el Partido Popular Danés, un 26,6%. Detrás de la expresión extrema derecha, hay un mundo complejo y variado. Una gran cantidad de estos partidos contienen agrupaciones o grupúsculos de tradición violenta, antisemitas, xenófobos, que abogan por la vuelta a la autoridad, a la familia y a la nación. Y en Europa Central o del Este, pueden recurrir a la herencia nazi, aunque su discurso se fue naturalizando. Cuando en febrero de 2000, el partido ultraderechista austríaco FPO llegó al poder con la derecha, se produjo en toda Europa un clamor de protesta y los 14 socios de Austria y la Unión Europea de entonces implementaron sanciones. Luego, esas medidas fueron levantadas. Ahora, ese extremismo político dejó de ser tabú y los partidos de extrema derecha empiezan a compartir poder a nivel nacional o regional en varios países sin que el sistema político parezca capaz de neutralizarlos o expulsarlos. Los europeos ya ven con normalidad la existencia de estas nuevas fuerzas nacionalistas e islamófobas. Sus principales dirigentes se desenvuelven con soltura entre la cólera social y proponen un discurso difuso que aparenta defender los derechos adquiridos del Estado del Bienestar, el proteccionismo y una virulenta política anti-migratoria. Ya tienen, entonces, su chivo expiatorio. Sus referentes son contemporáneos, amables y muchas veces jóvenes y su voz es escuchada también en los medios obreros y entre los sectores juveniles urbanos. Sus primeros pasos fueron dados al calor de la crisis de la democracia participativa, la marginación social y la desconfianza hacia la Unión Europea. Ahora, la amenaza integrista apuntala a su discurso y motivaciones. En este nuevo Parlamento Europeo de 751 escaños, los partidos antisistema, anti-europeos y nacionalistas radicales que figuraban como no inscriptos sumaron 143 escaños. En 2009, los no inscriptos habían sumado apenas 33 sitiales. En forma paralela y previsible, los partidos tradicionales pierden espacio en forma alarmante. Una alarma que aún los ciudadanos de ese continente no parecen advertir. Bueno, pasaron poco más de 15 días desde el 7 de enero, que fue el día de la masacre en Charlie Hebdo. Y ya hay 128 agresiones a musulmanes en Francia. Digo, ya porque esto es del Observatorio Nacional de Islamofobia. En todo el año pasado, en todo el año 2014, hubo 133 en todo el año. Ahora, en apenas 15 días hay 128 y sumaron a las agresiones en la calle, golpes, insultos. También lanzan granadas y además con armas de fuego a bienes o directamente a personas musulmanas francesas, por supuesto. Porque son musulmanes franceses, no son ni siquiera extranjeros. Y como decimos en nuestro programa normalmente, la verdad es que esto hay que verlo como una manifestación de la crisis económica. Cuando en realidad aparece el desempleo, aparece una cantidad de situaciones sociales perjudiciales, en lugar de atender al modelo económico que produce ese desempleo, se echa la culpa a un extranjero o a una persona de una religión menos conocida, como es el caso de los musulmanes. Y es interesante analizar el reflejo político que tiene esto, ¿no? Bueno, también, digamos, la no traducción como resultado de la crisis económica y el reflejo en el discurso político. Porque esto que veíamos en el informe, los partidos de extrema derecha emergentes, que de alguna manera representan a esos sectores que expresan de otra forma violenta la discriminación religiosa o racial, no asumen los atentados. No es que salen a reivindicar los atentados, no es esta la posición. Pero con su postura política la justifican, terminan justificándola porque terminan echándole la culpa a los musulmanes, a la inmigración, a los pobres de todos los problemas sociales o los problemas económicos que tiene el país. Con lo cual terminan justificando ese desprecio o esa marginación. Es curioso ver cómo este discurso se fue adaptando y se fue suavizando y terminó siendo incorporado por la clase política. Ya no ocurre como marcaba el informe como hace no tantos años, 10, 15 años atrás, cuando una de estas expresiones de extrema derecha entraba como alianza de un partido tradicional. Esto era repudiado por el resto. Pasó en Austria que tuvo que renunciar el... Tal cual. Ahora ya no. Ahora ya está naturalizada esa participación, esa legitimación de estos partidos que por otra parte, lo alarmante es esto que logran penetrar en sectores de la juventud, en sectores inclusive de la clase obrera, con lo cual esta crisis del sistema político también está abriendo esta otra grieta. Sí, hablábamos en el bloque pasado de Amanecer Dorado, que es este grupo de ultraderecha en Grecia. Vamos a ver mañana qué resultados da. En la elección pasada había sacado alrededor del 5%, así que vamos a ver si se produce esto, si ha crecido con la crisis que hoy hay en Grecia. Félix, tenemos mensajes. Muchísimos mensajes. Telma, Salla de Constitución pregunta dónde está Pedro Brieger. Lo que pasa es que nos reservamos el derecho de admisión y hace unos días que no viene. No, está de vacaciones y está en Grecia, Pedro. Sí, de vacaciones, vacaciones con trabajo. Bueno, pero mañana está con las elecciones, así que la semana que viene seguro nos va a traer toda la información. Seguro. Lidia de Paraná dice, quiero que gane Alex Cipras en Grecia. Paolo de Concordia dice que nuestro personaje es Sartre, no es Sartre. Y Lisandro de Capital acierta con la incógnita. Atención, hasta ahora una sola persona. Vale decir que tenemos que dar algún dato más porque viene complicada la incógnita de esta jornada. Recuerden, 0800 444-1777-4535-0709. También pueden comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nuevo dato de la incógnita porque parece que viene difícil. Atención, presten mucha atención. Desde muy pequeño, nuestro personaje quiso ser pintor, aunque para ganarse la vida trabajaba como pianista de un cabaret. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444-1777-4535-0709. Nos vamos a una nueva pausa, pero les vamos a adelantar los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Encuentro en La Habana. Estados Unidos y Cuba completaron la primera ronda de negociaciones buscando recomponer sus relaciones diplomáticas y comerciales. ¿Se lo contamos luego de la pausa? No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos.